En las últimas 24 horas México registró un nuevo récord, casi 14 mil nuevos contagios por COVID-19. Es la tercera ola que está prácticamente tomada por la cepa Delta, una cifra que no se anotaba desde febrero. Con esto nuestro país acumula más de 2 millones 600 mil casos. Cuidarnos en lo individual es también una vía para cuidarnos en lo colectivo. Escuche, por favor. La realidad de los contagios es la ignorancia, la incredulidad, porque los que sí creemos y nos cuidamos somos víctimas de los que no creen, de los que no se cuidan. Y otra de las cosas que yo veo que esta enfermedad nos trajo es la falta de sensibilidad. Que la gente que está enferma es doblemente enferma porque es segregada por la demás gente. Cuidémonos todos, a nosotros, a los que queremos y a todas las personas, a todo el género humano. Debido al aumento de casos, principalmente de la variante Delta, como ya le he dicho, Estados Unidos extiende el cierre de la frontera con México un mes más. Pese a la petición de reapertura del gobierno mexicano, el Departamento de Seguridad Interior determinó que hasta el 21 de agosto habrá restricción para viajes no esenciales.